La Prensa.mx Quiero saludar respetuosamente también a los señores diputados, al presidente de la Comisión de Salud, al diputado Alfonso de León Perales, a todos y a cada uno de los directivos de las diversas corporaciones médicas del gobierno de la República, del gobierno del Estado, a los funcionarios municipales, al cabildo de Reynosa, a todos y cada uno de ustedes. Y sobre todo, lo más importante, a todos los comités de salud del municipio de Reynosa. Este día celebramos uno de los temas más importantes para cada uno de los ciudadanos, el tema de la salud. Y sabemos perfectamente que con el apoyo que tenemos del gobierno de la República, del presidente Enrique Peña Nieto, y del gobierno de Fidio Torre Cantú, el gobierno de Tamaulipas, saldremos adelante. Siempre que viene el gobernador a Reynosa, contamos con el apoyo. Siempre sabemos que está pendiente de los temas de salud y también de este municipio. Y por eso esta mañana nos da un enorme gusto que esté en Reynosa, donde siempre le hemos manifestado el aprecio, el cariño y el respeto que le tenemos. Gracias, gracias, gobernador, por voltear siempre a Reynosa y por estar con nosotros. Te pego la que mete por nada en Reynosa. Buenas tardes.